El obispo auxiliar de Santo Domingo, Benito Ángeles, investigado por el Vaticano por agresión sexual según publica el digital español InfoVaticana. En Santo Domingo, el obispo auxiliar Ramón Benito Ángeles está siendo investigado por el Vaticano por una agresión sexual a un menor. A pesar de la investigación, fue designado rector de la Universidad Católica Santo Domingo en 2020. La denuncia se origina durante su tiempo como vicerector del seminario pontificio Santo Tomás de Aquino. Varias figuras eclesiásticas estaban al tanto de los hechos, incluyendo al arzobispo de Santo Domingo. La víctima, de 14 años, fue abusada en el Seminario Menor de la Vega en 1994. Un sacerdote de confianza de la víctima fue quien reportó el abuso a la nunciatura apostólica. Benito Ángeles intentó negociar con la víctima en 2017 para lograr un acuerdo. El obispo emérito de Baní jugó un papel en estas negociaciones, buscando proteger la información bajo el sigilo sacramental. A pesar de la gravedad de la acusación, Ángeles fue nombrado obispo auxiliar en 2017 por Jorge Mario Bergoglio. El caso sigue bajo investigación, sin participación abierta por parte del acusado. Ni la nunciatura ni la archidiócesis de Santo Domingo han facilitado información o desmentido la acusación en absoluto. El caso ha sido conocido por varios dicasterios romanos sin que se haya tomado aún una acción disciplinaria. A punto de renunciar por edad, el obispo Ángeles continúa en sus funciones eclesiásticas. La decisión de nombrarlo obispo, a pesar de las acusaciones, ha generado críticas hacia la jerarquía eclesiástica involucrada. El ex nuncio Tadeuso Colo también está implicado por su rol en el nombramiento de Ángeles. Se ha hecho difícil contactar con las autoridades eclesiásticas para obtener declaraciones sobre el caso. Seguiremos pendientes de este truculento asunto.